Hola, bienvenidos a este video que forma parte de su ciclo educacional y en este caso estaremos hablando un poco más sobre el tema de Team Standards, qué son, su importancia y cómo implementar los centros y equipos de trabajo. Bueno, primero me presento, mi nombre es Hacido Borges y soy su MCB Coach OG para este primer semestre del termo. Pero bueno, para iniciar, ¿cuál es la importancia de un equipo? Básicamente es el poder tener como un Support System con quienes puedas trabajar por un objetivo en común. Y realmente este es el objetivo de este video, el comprender por qué es sumamente importante el poder brindar una experiencia a tu equipo y la importancia de llevar a cabo los Team Standards durante tu term. Existe una literalmente biblia a Yeseca que habla sobre este tema más específico que se llama Blue Book, donde vas a poder encontrar más información sobre los Team Standards y cómo estos se dividen en tres fases. Entonces, primeramente la parte de Building, luego Performing y al final la parte de Closing. Y en cada una de estas fases, las actividades que deberían estar ocurriendo para que se pueda fluir de la mejor manera el trabajo en equipo. Adentrándonos un poco más al tema de cada una de estas fases, primero está la parte de Building, que es cuando las personas empiezan a trabajar juntos, empiezan a comprender quiénes están en el equipo, de qué es el equipo y el objetivo que van a alcanzar en conjunto. Así como la contribución individual que va a tener cada uno para poder cumplir esta meta. Como pueden ver, está dividido en tres partes, la parte de Team Creation, Team Plan y la de Individual Plan. Y pues en esta fase es donde nos encontramos el primer mes del semestre, cuando estamos como adaptándonos a lo que es el equipo y lo que vamos a hacer. Después entramos a la parte de Performing, que es donde ya se ve un poco más lo que es lo operativo y donde ya se ve que está progresando el asunto. Empieza la parte de Tracking, tanto individual como en equipo y podemos notar que comienza lo que es la competencia sana y aquí es donde más se está desarrollando uno. Es la fase que más dura durante el semestre porque ya tienes como espacios de aprendizaje, tienes como días para convivir con tu equipo, tienes que tener como reportes constantes, entre otras actividades. Por último está la parte de Closing, que es como el último mes del semestre, donde se da la experiencia de cierre, tanto individual como en equipo y pueden ver como los Next Steps. En esta fase puedes darte cuenta el desarrollo que tuviste como persona y profesionalmente desde un inicio hasta este punto. Y de igual manera aquí podemos ver la parte de Transición para las personas que siguen con el rol que tiene esto actualmente. Pero en este link podrán ver más específico cada una de las partes que lo conforman y es una herramienta sumamente útil para ustedes los líderes que van a iniciar el manejo de equipo durante este semestre. Quiero poner como ejemplo a dos grupos de personas trabajando por algo en común, pero uno cuando implementa SimStandards y otro que sería el equipo y otro cuando no se implementan que vendría siendo el grupo. Al momento de hacer tareas y actividades, un equipo las realiza de manera que cada una de las actividades complementa a otra. En cambio en un grupo se trabaja de manera individual y por un objetivo particular. Dentro de su desarrollo profesional, cada miembro hace lo que más domina y realiza la parte del trabajo que más se le da en un equipo. En cambio en un grupo los miembros todos tienen como una formación similar y realizan el mismo tipo de trabajo. Por último en la parte de las responsabilidades en un equipo, estos recaen en todos. Si algo pasa o no pasa es como responsabilidad de todos en un equipo. Y en un grupo cada quien es responsable solo de lo que hizo, no como de lo que ha hecho como uno de sus compañeros. Y pues aquí podemos notar como la gran diferencia cuando se aplican o no los TeamStandards. Como el desarrollo de cada uno es muy muy distinta cuando está pasando o no, esto en específico. Y como último, ¿qué tipo de líder quiere ser? ¿El líder que desarrolla tanto personal como profesionalmente a su equipo para brindarles la mejor experiencia durante su semestre? ¿O un líder que solo exige y no busque como un bien más en los demás, sino como estar nomás poniendo tareas sin preocuparse en el desarrollo de sus miembros? Y pues muchas gracias por todo. Esto fue como todo de mi parte y no olviden el papel importante que jugar e implementar los TeamStandards dentro de los equipos para que todo pueda fluir de la mejor manera posible y que su semestre fluya súper súper bonito. ¡Suscríbete al canal!